Muy buenas a todos y bueno como veis aquí estamos en Amcheng, ya sabéis que en el vídeo anterior llegamos a esta ciudad dominada por un rey que la verdad dejaba bastante que desear tener una pinta de malo que no se la cree ni él mismo y bueno antes de continuar con la historia principal aquí tenemos una subtrama que es esta especie de bocadillo azul que bueno vamos a iniciar esta subtrama antes de continuar así que bueno vamos a entrar aquí dentro pero si es el tío que nos habla hablar Aunque pero si es el tío que no halla hablar pero si es el tío que no sabe hablar el experiences es un hombre para nosotros r Xi pero se debe perder cosas me emotional ...Sincomando a la invitación de la Comunidad 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 de la Comunidad. ¡Nos lo hemos explicado! ¿Es un gran trabajo para que este día sea necesario? ¡Mucho! ¡Ese es el único... ...la un gran empresa de negociación desde el mundo de agua de agua. ¡Pero, para dar a los clientes a los clientes, he elegido una manera de subir una buena comida para la comida segura! ¡Ahorita, no me importa! ¡Hasta la próxima! ¡No me importa! ¡Vamos con otros clientes! ¡Vamos a la próxima! ¡Hoy! ¡Ahora, me voy a dar un buen trabajo! ¡Puedo hacerle un buen trabajo! Ahora... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! No, la subtrama continúa en Amchain, así que voy a regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo beber un poco de agua? ¡Espera! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¡No se puede beber el agua! ¡Estoy maldita! El Huelo de la Valle ¡Pero me ha pasado de la Valle! ¿Cómo ha sido? Si... 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 Si. ¿Esta agua? Me he enseñado por dar agua... ...¿Y nada, no? ¿Oasis había perdido la curva... ...Nomus y el volador... ...Porque esté bien y para friar水... ¡Soy no me rompo con agua eléctrica! No hay que ponerle un poco de agua. ¿Cómo se va a vivir? ¡Sinero! ¿Dónde está el pueblo de la tierra? ¡Ah! ¡No se lo han hecho! ¡Espera! 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 ¡Sinero! ¡Sinero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedes dejar de irme a la casa! ¡No podes dejarme a lo largo de todo esto! ¡Dios! ¡Haz de la mente y deshidratando! ¡No te preocupes de que te duermen! ¡Aaah! ¡Si! ¡Que te dejo! ¡Que no te acabe! ¿No? ¡Espera, Tzu! Ese número de personas que te atreves por ejemplo de a la derecha es una edad así. Ruina de arena. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Han silenciado a Agnes? Esta me la pagan. ¡Que cabrón! ¡En serio! ¡No puede ser! Una hierba del eco. Bueno, aquí. De aquí en adelante la cosa empeora. Vamos a guardar. Vale, creo que está todo bien, así que venga, vamos a ello. Pues nada, antes del siguiente jefe tenemos que cargarnos a estas serpientes venenosas. ¡Vamos! ¡No te olvides que no te olvides que no te olvides! ¡No te olvides que no te olvides de que no te olvides de tu vida! ¡¿Pero qué? ¡Las son los que le han hecho a los Oasis! ¿Tenemos que irse a los que nos han hecho? ¿Por qué tienes que hacer esto malo? ¿Que no te haré lo que haré? ¡Que no te haré lo que haré! ¡Ah, p***! ¡Que no te haré! ¡Que no te haré lo que te haré! ¿Por qué que me he dicho que tú eres una de las cosas así? ¡Pero que me he hecho eso! ¡Tienes que me molesté! ¡Ah! ¡Que no te haré! ¡Que no te haré! No, 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 no. No en este mundo no hay dos tipos de gente. No existe quien se robó o a la que se robó o a la que se robó. Mi madre es un tipo de robador. Pero no hay nadie que hacer. Y cuando no mi padre se robó a la que se robó, ¡todos los tíos! No, 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 no. ¿Has hecho lo que hicieron? ¿Has hecho lo que hicieron? Si no, lo que hiciste, ¿no? ¿No? ¿Has hecho un niño que te hagan malo y te hagan malo? ¡Hah! No es nada que quiera. Así que yo lo decidí. ¿Puedes salir a la parte de la vida? ¿Han de verdad? ¿Aunos su padre? ¿Has hecho lo que hiciste? ¿Has hecho lo que hiciste? Quiero que me quiera ser un hombre. ¿Puedo beber las palabras de la noche de ese año? ¿Puedo ir a la noche? ¡No! ¿Puedo decir algo así? ¡Dios! ¿Puedo haber algo que hubiera pasado en mi padre? ¡No! Pero... Si tu padre está viviendo, ¡puedes ir directamente a la noche! ¡Puedes escucharte lo que hubiera pasado! ¡¿Puedes escucharte lo que hubiera pasado?! ¡¿Puedes escucharte lo que hubiera pasado?! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es lo que me llamó? ¿El tema ya se terminó? ¡Heh! ¡Sensei! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se preocupa por tu culpa! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay problema! ¡El plan se ha terminado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ... ¡Gracias! 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 ¡Listos, un manito! ¡Bien, watcha! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Tú y yo! ¡Oh! ¡Día encima de la commenteda de mi Lima! ¡Día encima de la copia! ¡Día encima de la copia de mis camas! ¡M Nerd! ¡Claro que lo has puesto! ¡Increíble! 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 ¡iséptimo para que conozco! ¡Increíble! 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 por qué y y y y y ¡El dinero es el dinero, el dinero es el dinero! ¡Suscríbete! ¡No! ¡¿Puedes darme a mi ayer?! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Desgraciado! ¡Pero que haces! ¡No me lo creo! ¿Por qué recuperas vida, Mamonazo? ¡Muérete ya! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para comierres en el que notamos el canto del canal! ¡Su yoga o sexo del canal no tienen ningún problema! ¡C-astro! ¡Aaah! 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 ¿Has obtenido el asterisco de ladrón? ¡Suscríbete y activa la campanita! Gracias, chicos. ¡Llola! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No puedes volver a las personas que llevaron! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tengo una pequeña experiencia! No he entendido nada. Bueno, sí, lo de que el agua es más cara. ¡Eso es! Bueno, ¡Miradio! ¡Hagan el éxito todo! ¡Vale! ¡Si se le, ¡due! ¡A la vuelta con esa lucha! ¡¿Estas bien?! ¡¿Estamos en la vuelta con ella?! ¡¿Quieres que me acuerdo?! ¡¿Estas bien?! Es echa, ¿quién es echa, eso? ¡¿Esto si lo haces? Las precisas estamos en el cima del Honestly. ¡Ah, eso es todo! Si, por su recompensa, ¿verdad? ¿Eso es un gran beneficio de Tami? ¿Eso es un gran beneficio de Tami? No me lo permiten. ¡Eso es el que se lo hará! Si tú no tienes que despejar a Tami, ¿verdad? ¡Tami no se lo hará! ¡Vamos a la tienda y vamos a hablar de la tienda! Con ese pedazo de enano que no habla ni siquiera bien En serio, es un poco frustrante Que ese enano no se le entienda Pero bueno, yo voy a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y ya sabéis, en el vídeo siguiente acabaremos con el Sí, con el tío este que no sabe ni hablar bien Es la hostia Así que bueno, hasta la próxima Adiós